Una parte de uno de los últimos vídeos, creo que ha sido de los más criticados, es una serie de cosas que le dices tú a ella cuando ella finge estar embarazada. Por real, güey, y entiendo que ese vídeo molestó a muchas personas por mi reacción. Fue lo que respondió Juan de Dios Pantoja cuando Dalas le preguntó por el famoso vídeo de Kim embarazada decidiendo tomar la pastilla del día siguiente para no tener el bebé. Juan de Dios explicó que la reacción que tuvo en ese vídeo fue 100% real, que él no sabía que era una broma y que sí se molestó, porque era un tema serio. Lo que me molestó fue que Kimberley tomara una decisión de abortar, de tomarse una pastilla que le puede perjudicar a ella, que puede quitarle la vida. Y ustedes creen que yo voy a querer que mi chica se vaya de este mundo cuando... Hay tantas maneras de morir, güey, que si tú no has visto el programa de mil maneras de morir, no sabes que hasta poniéndote una... Calceta, te puedes morir en ese... Yo vi ese programa, yo no sé por qué se pueda morir una persona, pero hay muchas cosas que a lo mejor tú ni te las explicas y ni te imaginas si pueden pasar. Dalas y mucho de nosotros nos morimos de risa, ya que él se escudó en que la teoría la vio en mil maneras de morir, donde si alguien toma la pastilla del día siguiente puede dejar de existir. Igual recalcamos que puede traer serias complicaciones. Juan de Dios Pantoja también habló de la relación que tiene con Kim desde niños, de los valores que le ve a ella y de cómo empezó todo su noviazgo, cosa que ya hemos visto en algunos de sus videos. Además nos dijo que el papá de Kim prácticamente los obligó a casarse, para así poder tener una relación tranquila. De que él me dijo, oye, ¿quieres estar con mi hija? ¿Quieres ser novio de mi hija? Cásense por el civil. ¿Quieres llevártela a tu casa? Cásense por la iglesia porque mi hija se merece que la saquen de blanco de su casa. Dallas por su parte no se olvidó del 24 horas siendo ex novios, esos videos que llevaron a la cima del éxito a estos chicos. Él tenía la posición en que los videos eran totalmente falsos, a lo que Juan de Dios respondió que al principio eran verdaderos, porque eran ex novios queriendo regresar. Después la cosa ya se fue volviendo un poco más picante y tuvieron que meterle un poco de drama a los Rosa de Guadalupe. A lo mejor y si llegamos a mentir en una que otra cosa, güey, pero de que fuimos ex y en esos momentos éramos ex, pero no tan ex, o sea, éramos como ex que... Ex amigos con derecho. Nos queda claro entonces de que sí hubo actuación. De otro tema que hablaron fue el de Katia y los videos donde Juan de Dios le da unos pequeños besos. A lo que él respondió que solamente era un reto, que él nunca tendría nada con ella porque es solo su amiga. Un amor también, pero como amigos, como hermanos a lo mejor, como familia, que para mí es mi familia, güey, es una niña que está conmigo desde el día uno. Dallas igual insinuó que a Kim le gustaba mucho ver los besos de Juan de Dios con Katia y que si no había pensado en tener un trío. A lo que Juan de Dios se espantó y le dijo que Kimberly jamás aceptaría algo así, que es una mujer muy conservadora. Además, contó muchas cosas íntimas que la verdad no queríamos enterarnos. Dilo. Yo sí. ¿Tú? ¿Ves? Yo, güey, la verdad... La verdad, no, güey, o sea... ¿Y con una chica? No, 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 no. ¡Mentiroso! Esos fueron los temas que trataron Juan de Dios y Dallas en este video número 4. En el próximo se viene algo muy picante. Todo acerca de Keniaos y también falta hablar acerca del zorrito. Se acabó el chisme por hoy y si esta información lo vieron en otro lado, por supuesto que sí, porque yo... Yo soy Jimena Moral. Gracias. ¡Gracias!